Lo llaman Foro para la Captura, Uso y Armacenamiento de Carbono o Foro CQS. Nacía en 2021 y arrancaba con un objetivo polémico. Desarrollar las tecnologías de captura de carbono en la Unión Europea. Digo polémico porque estas técnicas son acusadas de falsas soluciones contra la crisis climática. Son extremadamente caras, no están muy desarrolladas y tienen hoy en día una capacidad residual. Capturan sobre el 0,1% de las emisiones asociadas al sector energético. Además, se las acusa de ser una estratagema de la industria para fomentar el tecnooptimismo y postergar el fin de los combustibles fósiles. Sus distractores alegan un argumento bastante lógico. ¿Para qué desarrollar algo tan dudoso si tenemos la solución delante de nuestros ojos? O sea, reducir las emisiones de crisis de efecto invernadero. No obstante, el Foro CQS siguió adelante con su objetivo, pero ahora la duda se cierne sobre este organismo. Una investigación de las organizaciones independientes Corporate Europe Observatory y ReCommon denuncia que el foro es, en realidad, una herramienta del lobby de la industria de los combustibles fósiles. Dicen que está fuertemente influenciado por empresas petroleras y eléctricas como son Equinor, Total Energy Shell o Snap. También por grupos de presión como la Asociación Internacional de Productores de Petróleo y Gas. Pero el problema no queda ahí. Según esta investigación, este foro ha dictado la propuesta de la Comisión para una estrategia de la gestión de carbono industrial, una de las políticas energéticas clave en la Unión Europea. Para hacerse una idea, esta pretende multiplicar por 280 la capacidad de captura de carbono en 2003. Además, tiene 19.000 kilómetros de infraestructuras para transportar CO2. En definitiva, un plan para construir una red masiva para capturar y almacenar CO2. Desde el Corporate Europe Observatory y ReCommon dicen que esta será costosa, arriesgada y necesaria y nos bloquearía en una economía de los combustibles fósiles, desviándonos de las soluciones reales hacia la destrucción del clima. ¿Tú cómo lo ves?